Gracias, señora presidenta. Otra jornada de peleas, otra jornada de broncas, otra jornada de alusiones al Twitter, otra jornada de zascas políticos, mientras hoy hay 17.000 familias que están con miedo, rezando en algunos casos por la salud de los 17.000 enfermos ingresados. Hoy hay decenas de miles de familias que están mirando la cuenta corriente, hoy a final de mes para ver si le queda dinero para hacer la compra. Hoy hay miles de autónomos que están tomando la decisión de cerrar o no sus negocios para siempre. Desde que el señor Sánchez gritaba en los mítines que hemos vencido al virus, solo desde julio se han muerto 7.000 personas en España. Ayer, 168. Hay 700.000 españoles sin empleo. Esta es la realidad de España. Hay un sentimiento generalizado que va avanzando implacable en las mentes de los ciudadanos cuando arropan a los hijos antes de dormir, de miedo, de incertidumbre, de tristeza, de ira, de desesperanza. Eso es lo que está pasando en las casas de los españoles y lamentablemente de nuevo hoy aquí vivimos en el Congreso en una burbuja. La segunda ola ya ha arrasado España. Ahora ya no estamos en condición de contenerla o de prevenirla. Estamos en condición de disminuir sus efectos lesivos. Y la respuesta no puede ser la bronca política. Y sí, sé que este Gobierno no hace nada para admirar la bronca política. Este Gobierno es, evidentemente, uno de los mayores focos de bronca política. Pero algunos en la oposición tenemos que poner un granito de cordura. Algunos en la oposición tenemos que suplir esa falta de responsabilidad de este Gobierno. Miren, el ministro Illa lo sabe y el presidente lo sabe, pero desde julio pasado pedimos desde Ciudadanos un plan nacional de prevención de rebrotes y de segunda ola. Yo ayer se lo dije al señor Illa en mi pregunta y lo que me contestó el señor Illa es que el 22 de octubre, es decir, la semana pasada, se aprobó una guía de actuaciones cuando yo le pregunté que por qué nos había prevenido la segunda ola. En septiembre les dijimos, señores del Gobierno, ¿se va a descontrolar la segunda ola en toda España? Y la respuesta siempre eran ataques a una concreta comunidad autónoma casualmente que no es de su color político. Y nosotros, en ese Gobierno de esa comunidad autónoma, pongamos que hablo de Madrid, hemos sido responsables, hemos sido sinceros, hemos salido los primeros a decir sí, en Madrid la cosa no iba bien. Pero añadíamos, y en el resto de España tampoco. Y mientras ustedes, en las tertulias, en los debates del Congreso, solo hablaban de Madrid. Hicieron una pelea de dos partidos a través de dos gobiernos, una distracción para lo que se venía y lo que estaba entrando por todos los hospitales, por todos los centros de salud y por todas las residencias de ancianos de toda España. Y sí, aquí nos vemos en la segunda ola en toda España. Y nosotros hace seis semanas, seis, le dijimos al Gobierno que tomara las medidas porque aún estábamos a tiempo de salvar la Navidad. Hace seis semanas. Yo no sé si ya estamos a tiempo, señor ministro, de salvar la Navidad, pero no solo de salvar empleos en Navidad, sino de salvar vidas para poder estar cenando juntos en Navidad. Yo no sé si estamos ya a tiempo. Y, por tanto, fuimos el primer partido otra vez que pedimos el estado de alarma. Y usted lo sabe, señor ministro, que salía en rueda de prensa a decir, actúen, aquí hay diez diputados de Estado para pedir un estado de alarma. ¿Por qué? Porque ya no eran posibles las medidas quirúrgicas de contención de rebrutes, porque ya había que actuar con contundencia para paliar los efectos destructivos. Era como un tabú. Nadie se atrevía a nombrar la palabra Estado de alarma. A las pocas horas de decirlo nosotros, salieron unas cuantas comunidades autónomas. Y a los pocos días salió el presidente del Gobierno. Siempre tarde, siempre a remolque. Y hoy, claro, hay que tomar medidas, sin duda alguna, más restrictivas que las que se pudieran tomar cuando nosotros lo advertimos, sin duda. Y nosotros no vamos a criminalizar el estado de alarma. Miren, el estado de alarma es un mecanismo constitucional. Yo, como liberal, espero que cuando se limiten mis derechos y libertades, al menos se haga con un instrumento constitucional que haga que el presidente del Gobierno tenga que venir a dar la cara. Y sí, es verdad que hoy no tenemos a un presidente del Gobierno. Faltaba que la señora Calvo pusiera el bolso para recordarnos también otro momento lamentable de la historia de nuestro país, pero es exactamente lo mismo. Pongamos que hay un bolso transparente ocupando el sitio del señor Sánchez. Yo prefiero que cuando limiten los derechos y las libertades, porque la situación de la pandemia lo requiere, pues no se haga con legislación básica. Nos vamos a quejar y nos quejamos de que el presidente del Gobierno, al final, vaya a tener que venir tres veces en seis meses cuando pretendía no venir ninguna. Y gracias al trabajo y a la presión de partidos como el mío, al menos el presidente del Gobierno tendrá que venir tres veces. Pero si esto lo hacen, señores del Partido Popular, con una legislación ordinaria, no tendrían por qué venir ninguna. No tendrían por qué venir ni una sola. Y viendo las ganas que tiene el señor Sánchez de dar la cara, me imagino que sin obligación no vendrían. Y miren, no todos los estados de alarma son iguales. Nosotros hemos dicho que era necesario, por desgracia, otra vez, tomar medidas restrictivas y esas hay que tomarlas con la cobertura jurídica de un estado de alarma. Pero sin duda hay muchas maneras de asumir estas medidas. ¿Vieron ustedes al señor Macron y a la señora Merkel ayer? ¿No les da un poquito de vergüenza, señores que apoyan al Gobierno, hacer la comparativa en apenas doce horas de diferencia con esa silla vacía y con el liderazgo de Macron y de Merkel? ¿Por qué? Porque no es solo dar la cara, es tener liderazgo, es ser sinceros con tus ciudadanos, es dar claridad en las medidas, es tener coherencia en todo el territorio nacional. Exactamente lo que, por desgracia, no tenemos en nuestro país. Y es porque al Gobierno de España no le da la gana. No porque no haya también partidos en la oposición, pura oposición, que no estén perdidos en una oposición dura inútil o no una inútil supuesta oposición blanda. Miren, nosotros no creemos que ustedes sean un dispensador de estados de alarma autonómicos. Ustedes son el Gobierno de España y ustedes tendrían que asumir su responsabilidad. Pero, como le decía antes, desde partidos como Ciudadanos vamos a dar la responsabilidad a los ciudadanos que ustedes no quieren asumir por el Gobierno. Y vamos a huir de la bronca política como ustedes no quieren huir de la bronca política. Y, miren, vamos a apoyar este estado de alarma porque, dadas las circunstancias, los que sí que van a tener que asumir el mando, que son los presidentes autonómicos, necesitan seguridad jurídica. Y, por eso, quiero recordar que hay presidentes de todos los colores políticos que han pedido este estado de alarma. Porque, como el Gobierno de España se borra, hay presidentes y presidentas autonómicos que tienen que coger el mando. Y lo vamos a hacer también por los sanitarios, que nos piden que no titubeemos porque la situación es alarmante. Ayer estuve hasta altas horas de la noche viendo datos de UCI, de muertos y de ingresados y de sanitarios contagiados en cinco comunidades autónomas de España. Y da miedo. Dan miedo los datos. Dan mucho miedo. Y estuvimos viendo también los datos de la EPA y dan miedo. Da mucho miedo lo que vienen. Y ustedes están aquí lavándose las manos como Gobierno y diciéndole a las comunidades autónomas que actúen. Pues bien, ante su irresponsabilidad, aquí vamos a poner sentido de Estado, responsabilidad y sentido común. Y miren, ¿por qué no nos gusta cómo ustedes ejercen el mando? Porque sinceramente no lo ejercen. El señor Macron y la señora Merkel, cuando salen a anunciar medidas restrictivas, anuncian medidas de apoyo económicas. Por eso no tiene ningún sentido, señorilla, entre otras cosas, que usted pide el estado de alarma. Porque un estado de alarma no es solo medidas restrictivas, son medidas de apoyo económico también. ¿Por qué viene usted y no viene un presidente del Gobierno que puede hablar de todas las categorías? ¿Ustedes se creen, señorilla, que los autónomos y los trabajadores y las pymes en este país van a aguantar otro estado de alarma de seis meses sin ayudas? ¿Saben lo que ha hecho la señora Merkel a las pymes? Les ha prometido que aquellas que tengan que cerrar van a tener garantizados el 75% de los ingresos que tuvieron en el mismo periodo del año pasado. Eso es liderazgo. Eso es apoyo a la economía. Eso es no elegir entre muerte o ruina. Porque ustedes, por desgracia, nos están llevando a la muerte y a la ruina. Porque en lo sanitario actúan tarde y mal y en lo económico ni aparecen. Ustedes dejaron las asignaturas para septiembre y parece que ni se han presentado al examen. Y miren, este estado de alarma es muy mejorable. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo un plan nacional sanitario. En este país, reflexionen sus señorías, no hay ni un criterio homogéneo para saber cómo y cuándo y a quién se hacen los test. Cada comunidad autónoma está comprando los suyos. Está decidiendo quién se hacen. Están haciendo protocolos. No dice el Gobierno de España una estrategia para analizar la extensión del virus mediante testeo. Mire, ustedes no están diciendo qué labores y cómo y qué protocolos tienen que tener los rastreadores. No lo están haciendo. Y luego se sorprenden de que se les haya ido otra vez la segunda ola. Miren, ustedes no son una oficina de atención a las comunidades autónomas. Una línea abierta. No aquí, señor presidente del Gobierno autonómico, ¿qué desea? Ustedes son el Gobierno de España. ¿Por qué, señorilla, no tienen ni siquiera un coordinador de UCI y de recursos sanitarios? ¿Ustedes están viendo lo que está pasando en Países Bajos y Alemania? ¿Ustedes ven que ya se está derivando pacientes de UCI de un estado a otro y aquí, en España, no tenemos un coordinador de UCI específico para la pandemia? ¿Le parece normal? Y usted me dirá, es que las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas. Sí, pero tenemos un coordinador de trasplantes a nivel nacional y por eso somos los mejores del mundo cuando lo tenemos, ¿verdad, señorilla? ¿No le da vergüenza de verdad venir aquí a dispensar estados de alarma y hacer un catálogo de medidas como si fuera un menú en el que cada comunidad autónoma tendrá que elegir? Y muy sinceramente, ¿no le da vergüenza tener que sustituir al presidente del Gobierno para decretar un estado de alarma de seis meses? ¿A usted personalmente? ¿No le da vergüenza tener que pasar ese bochorno por taparle las espaldas al presidente del Gobierno? Yo creo que usted, por lo poco que le conozco o mucho, yo creo que usted cómodo no se tiene que sentir sustituyendo al presidente del Gobierno en una de las sesiones más importantes de la democracia que vamos a tener. Pero bueno, ya sabemos en manos de quién estamos. Y miren, voy a decir una cosa que no es popular. Tenemos el complejo, y se lo voy a reconocer, de Pepito Grillos. Fuimos los primeros que le pedimos en la primera ola del estado de alarma al señor Sánchez. Los primeros que le pusimos la mano para unos presupuestos de emergencia nacional porque intuíamos la que se venía. Los primeros que salimos a decir que el estado de alarma se prorrogaba porque no íbamos a jugar con la vida de la gente para intentar ganar cuatro o cinco escaños. Y miren, ojalá me equivoque, pero ¿sabe lo que le va a pasar a este estado de alarma? Y ojalá me equivoque, que se va a quedar este discurso viejo en unas semanas. Y que ustedes van a tener que venir aquí a pedir otro con medidas más contundentes. Eso es lo que creo, lamentablemente, que le va a pasar a mi país. Y espero equivocarme. Pero, desgraciadamente, desde el inicio de la pandemia no me he equivocado cuando les he dicho lo que iba a pasar. Y miren, el Fernando Simón francés, ese que no dice que las mascarillas no sirven para nada, ni que dicen que esto es como una gripe, ni que dicen que la segunda ola va a ser así como, bueno, que no nos vamos a enterar. ¿Saben lo que dijo ayer? Que esta segunda ola va a ser peor que la primera. Y lo dijo Macron también. Espero equivocarme. Pero si esta segunda ola es mucho más dañina de lo que ustedes están diciendo, ojalá me equivoquen. Pero el problema de esta moción de censura, de este estado de alarma, es que ustedes van a tener que venir aquí a pedir otro. Y van a tener que ustedes tomar el mando. Y espero que cuando vengan a pedir otro, porque no van a poder decretar medidas más restrictivas con este estado de alarma, espero que por ahí no pasen. Espero que el presidente del Gobierno esté en la silla y esté en el atril defendiendo y explicando ante los españoles lo que viene. Para acabar, miren, creo que tenemos que hablar menos los políticos y escuchar más. Y yo me niego a resignarme de que vamos a ser otra vez el peor país en esta segunda ola. Me niego a resignarme a venir al Parlamento cada día a escuchar los discursitos de Chenique, que menudo es para dar lecciones de moralidad después de la condena por no contratar a su asesor, a su asistente en su casa. Me niego, me niego a tener que venir mientras están muriendo centenares de personas cada día. Estamos a tiempo de rectificar, estamos a tiempo de aprender, estamos a tiempo de darles a los ciudadanos una imagen de unidad, de claridad, de liderazgo, de unión. Podrán ser, a lo mejor, no exactas las medidas, podrán a lo mejor no ser perfectos estos estados de alarma, que no lo son, pero por lo menos demos una imagen de seriedad, de unidad, de claridad, que la gente cuando se tenga que quedar en su casa diga, bueno, por lo menos hay unión política, por lo menos esto es lo que ha generado consenso. Porque si no, ¿quién va a asumir esta segunda ola con la moral que asumieron todos y que asumimos todos la primera? ¿Quién? Y como digo, para acabar, hablemos menos los políticos, tengamos menos bronca política y escuchemos más.